Vamos con otro vídeo con tres noticias de fútbol internacional. Empezamos por lo último que ha dicho Quique Setién sobre su etapa en el Barcelona con Leo Messi de por medio. Quique Setién en una entrevista para El Larguero habló sobre su experiencia con el equipo culé el mismo día en el que debutó como técnico del Villarreal. Comentó sobre algunos detalles y hábitos que le hubiese gustado cambiar, pero que confesó ser muy difícil cuando ya son costumbres. Tuve una experiencia enorme en el Barcelona que me sirvió para aprender. La volvería a vivir sin dudarlo. De todo se aprende para hacerlo mejor en un futuro. Cuando llegas a un sitio que llevan 14 años ganándose todo, tienes unos hábitos que yo no había vivido nunca. Hay cosas que no puede cambiar porque ya estaban establecidas y no es una situación fácil, explicó el ex técnico del Barça. Dio su valoración sobre la salida de Emery en plena temporada para irse a la Premier League. Irme a la Premier si me pagan más. Cada uno es como es, hay que ver las circunstancias. En Lugo venían a por mí y me quedé, estaba a gusto allí. Mis necesidades son mías, los demás eligen. Y sobre Messi, lo de siempre. No quiso dar grandes detalles, sin embargo dijo, no merece la pena hablar de Messi. Todo el mundo debe quedarse con el Messi que ha sido una atracción permanentemente durante 14 años y con eso me quiero recordar de Messi. No puedo valorar si me decepcionó. Hay cosas que te gustan y otras que no y hay que historiar con ellas. Si encima te mete tres goles en cada partido no puedes decir nada. Siempre hay un jugador que te cuesta un poco más y aceptarle como es. Por tanto Quique Setién que confirma que no tuvo una buena relación con Leo Messi. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores que pretende el Barcelona para los próximos años de la perla brasileña, Hendrik. Y es que hay otro rival del Barcelona que ha tomado acción por el brasileño. El Paris Saint Germain habría ofrecido 20 kilos a Palmeiras por Hendrik. Una propuesta que, sin embargo, negó haber recibido el conjunto brasileño por parte de la entidad Gala. En cualquier caso, esta oferta, real o no, parece haber puesto las pilas al Real Madrid. Según marca, el hecho de saber que el Paris Saint Germain ya ha movido ficha por Hendrik habría hecho que los merengues aceleren para llevarse al joven delantero. Apunta el rotativo español que el Madrid lleva tiempo siguiéndole sobre todo en los partidos importantes. Los blancos han quedado más que satisfechos con su potencial y esa supuesta oferta del Paris Saint Germain ha servido para que decidan lanzarse a la piscina por Hendrik. El Real Madrid pretendía trasladar una oferta a Palmeiras por el atacante en los próximos días. El plan pasa por dejar bien atado a Hendrik cuanto antes. Eso sí, la llegada no sería inmediata. La idea es que se incorpore al equipo para 2024. Cuenta ese mismo medio que Hendrik habría mostrado cierta reticencia a fichar por ningún equipo que tenga a Haaland y para ese mismo año el Madrid pretende también hacerse con el noruego. Espera que eso no sea un obstáculo para contar con los dos, pues ambos serían los referentes arriba del conjunto merengue. Por tanto Madrid y PSG que toman la delantera por Hendrik, vamos ahora ya para acabar a hablar de un ex azulgrana de Xavi Simons que ha mandado un dardo al club culé. Pieza básica de los actuales esquemas del PSV. El joven Xavi Simons reconoció anoche que durante su etapa en el FC Barcelona no realizó un trabajo físico específico y que por ello tuvo más problemas de lo deseado para adaptarse a las exigencias del equipo en el que militó hasta el pasado verano el Paris Saint Germain. En el Barça no trabajas en el gimnasio, solo trabajas con el balón. Cuando fui al Paris Saint Germain descubrí que allí trabajaban en el gimnasio, así que tuve que encontrar algo en mí mismo para defenderme durante un partido. La liga francesa era muy física y vi las diferencias directamente, explicó. Por otro lado el atacante se mostró ilusionado con la posibilidad de formar parte de la selección de Países Bajos que dispute el inminente Mundial de Qatar. Me lo estoy tomando bien, entreno duro y lo doy todo. El fútbol es mi vida, soy joven, pero eso no importa. ¿Quién sabe? Es un sueño. ¿Quién no quiere jugar un Mundial? indicó.